hola mis asoleados como están soy valeria sánchez desde mi snapchat voy en camino ahorita a cristianas closet y por si no lo saben estoy ubicado en camino oriente contigo a supermercados la colonia estoy súper ansiosa por llegar a la tienda y que logren ver todo lo nuevo que hay desde los chokers hasta las camisas of shoulders millones de cosas el cielo de las mujeres cristianas closet aquí vamos la crisis que guapa eso es nuevo de la colección tenemos la camisa nueva hay belleza y están volando espectacular de bloga traemos detalles lindos también están rayadas todo lo que es rayado está de moda miren qué linda esta otra otra súper elegante disponible en tres colores blanco y otro más oscuro y mira estas mangas de sueño también vestido campesino super de moda te lo usaste vos valeria y lo tengo también en color denim salida de baño o camisa como quieran metal y cabellas este vestido nos queda toda la flaca la gorda la alta la chaparra todos los colores lo traje los chokers en todos los estilos y tamaños hay plateados con brillo hay de velvet hay de cuerito también y también tenemos plateados que son estos mirar qué bello esto es nuevo recién venido y en estos dorados mirar que es un espectáculo wow me encanta esta es una faja doble vía que la hizo famosa la kendall jenner en diferentes tamaños colores todas las opciones para ustedes que tenemos envíos a toda nicaragua hasta la puerta de su casa sólo nos escriben por whatsapp y les mandamos precios está ahí toda la información que necesiten bueno mis asoleados les prometí que les iba a encantar la nueva colección de cristianas closet gracias gracias a ustedes esta fue una pequeña muestra los esperamos que entiendan solo por voz tv el canal del orgullo nicaragüense